Nos encontramos esta mañana en el centro de atención a la infancia de La Olla, la guardería de La Olla. El alcalde del PSOE le ha mantenido dos años cerrada, dos años sin mover un esparto para poder dar este servicio a las familias de La Olla y ciudadanos de nuestro municipio. Esta es la misma situación que están sufriendo en La Paca y por ello pedimos que realmente este gobierno se ponga las pilas y dé un servicio de conciliación. Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, tanto en la pedanía de La Paca como en la pedanía de La Olla. El alcalde del PSOE se gasta 800.000 euros en coches, un millón de euros en rescatar limusa, teniendo Lorca más sucia que nunca. Y recorta en servicios de conciliación familiar como es la guardería de La Olla, que por cierto llevan los vecinos luchando dos años para poder abrirla. Ya digo, hoy se abren sus puertas con un horario que desde luego no les va a llegar, que no les soluciona su problema. Y lo que pedimos y exigimos es que hagan todos los trámites necesarios para que este servicio se preste desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y si fuese necesario en los periodos que lo necesiten, también por la tarde, así como se preste el servicio de comedor. ¡Gracias!